Más de un centenar de jubilados profesionales de enfermería se han dado cita en la trece edición de la Jornada de Salud y Bienestar. La primera y principal yo creo que es reunirnos, los compañeros que ya estamos jubilados, en un día y aprovechar esta reunión para actualizar conocimientos y estar al día en cuestiones que nos interesan a todos. El colegio está encantado de participar y colaborar en estas jornadas que se hacen cada año, cada vez con más ilusión. Como os han comentado, es complicado buscar temas de interés y a par que curiosos y la verdad es que es un gran esfuerzo los organizadores de esta jornada que año tras año buscan y encuentran la manera de que la gente cada año siga asistiendo a estas jornadas. Durante la inauguración se ha puesto en valor la trayectoria de todos estos profesionales de enfermería tras toda una vida dedicada al cuidado y la salud. Yo creo que es una de las asociaciones más activas que existe a nivel de Castellón y la verdad es que estamos súper orgullosos de ello y que encima sea la asociación de jubilados del Colegio de Enfermeros de Castellón. En esta cita se han abordado temas como el Parkinson, el dolor crónico o cómo actuar ante grandes catástrofes. Con la encuesta que damos, pues la gente más o menos busca un tema que le pueda interesar y después lo valoramos en la Junta y entonces vamos sacando temas que pueda interesar a la gente. Son 13 años, 4 conferencias, al final, pero siempre llegamos a encontrar temas nuevos. Nos intentamos mover un poco durante todo el año acudiendo a conferencias y tal. Una jornada marcada en el calendario de todos estos profesionales de enfermería y que como cada año ha vuelto a organizar la Asociación de Jubilados del Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón.